El pasado viernes, 6 de abril, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arjona fue el escenario donde se desarrollaron las terceras jornadas Antonio Torres del Moral, dedicadas en esta edición a estudiar el papel de la Unión Europea y los ayuntamientos, además de tratar el problema catalán desde distintos puntos de vista, desde la evolución del Estado Autonómico Español hasta el papel del rey pasando por los medios de comunicación. Unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Arjona en colaboración con la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Juan Latorre, alcalde de Arjona, fue el encargado de inaugurar las jornadas que tuvo como primer ponente a Luis Jimena Quesada, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, quien partió una conferencia sobre las entidades locales y la Unión Europea y cómo influyen las instituciones europeas en el día a día de los ciudadanos. Le siguió el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Javier Tajadura Tejada, que hizo un repaso de cómo se ha desarrollado el Estado Autonómico Español desde la aprobación de la Constitución de 1978 y los problemas de una supuesta independencia de Cataluña, que hoy por hoy, según Tajadura, no tiene encaje en nuestro ordenamiento jurídico. Después del almuerzo, la redactora jefe del periódico El Mundo, Lucía Méndez, hizo un retrato de la situación política en España y de cómo los medios de comunicación de nuestro país están cubriendo el conflicto catalán y su influencia en el desarrollo del mismo. Por último, Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho de la UNED y director de las jornadas, detalló el papel del jefe del Estado Felipe VI en la crisis catalana en particular y en la política española en general. Por la mañana, además de los inscritos en el curso, asistió el alumnado del IES Ciudad de Arjona. Además, durante esta cita, otros arjoneros no inscritos en las jornadas asistieron a las charlas. Ya puede ver todas y cada una de las ponencias en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Arjona.